Nos encontramos con Diego García que representa a Air Europa en Argentina y en América, ¿también es así? Así es, desde Estados Unidos hasta Argentina. ¡Qué trabajo, no! ¡Qué compromiso! Porque es una empresa, contémosle a los televidentes, ¿de qué importancia en el mundo? Mirá, es el grupo más importante de turismo de España, factura 4 mil millones de euros, y bueno, no solo tiene la aerolínea, sino que tiene grupos de hoteles, tiene una tour operadora, mil puntos de ventas en España, que esto lo que hace es un ciclo virtuoso para cuando inauguramos una ruta como Iguazú, no solo la promueve a Air Europa desde la aerolínea, sino la tour operadora y todos los puntos de ventas que tenemos en España, que es Viajes al Cómbito. Bueno, uno de los detalles no menores, hablando de lo que promueven y promocionan como empresa de turismo, es que los aviones van a tener imágenes referidas a las cataratas, por lo menos eso nos adelantaron. Tuvimos la oportunidad de hablar con el dueño cuando vinieron a hacer la presentación y teníamos esa como premisa ahí guardada esperando para concretarla. Sí, parte del acuerdo o del convenio que firmamos con la provincia de Misiones, tiene el ploteo de un avión, un avión de los que están volando en Europa, con la imagen de las cataratas del Iguazú, digamos que es la imagen emblemática de cómo salimos a promocionar el vuelo. ¿Y qué promoción, no? Porque ¿cuántas miles de personas de Europa llegarán? ¿Cientos de miles a Europa? Totalmente. Aeroeuropa transporta un poquito más de 11 millones de pasajeros, así que imaginate que... ¿Anualmente? Anualmente. Pero el avión no solo lo ven las 11 millones o parte de estos 11 millones, sino en cada aeropuerto que aterriza se va a ver la imagen de las cataratas. Bueno, ahora vamos a los vuelos, concretamente. ¿Cómo han quedado las conexiones? Bueno, el vuelo tenemos dos frecuencias semanales. Una frecuencia saliendo los días jueves desde España, llegando a Montevideo y de ahí de Montevideo a Iguazú, Iguazú-Madrid directo los días viernes. Y la otra frecuencia bajando los sábados, directo de Madrid a Iguazú, Iguazú-Montevideo, Montevideo-Madrid los días domingos. Son dos frecuencias semanales con un precio de oferta de lanzamiento desde Europa en 799 euros y desde Argentina 899 dólares. O sea, 799 de Europa hacia Argentina. Si logramos en Argentina... 899 dólares final. 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 Hablamos de ida y vuelta. Ida y vuelta. Esos precios son ida y vuelta con impuestos y tasas incluidas. Sin equipaje. Esa es la tarifa, sí, la oferta sin equipaje. Y en la clase más económica. Exactamente. Desde ahí parten los precios, como en cualquier estructura tarifaria de cualquier ruta. Esa es la tarifa, sí, la de la parte 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 de